y seguimos con mucho más de tu historia tv francisco y que nos presentas hoy en madrid in porque a mí particularmente me encantan cada uno de tus episodios descubriendo lugares sitios históricos gente increíble totalmente esos sitios que están por las alturas que van por debajo del suelo hemos tenido episodios muy muy interesantes pero hoy vamos a presentar un espacio que me encantó y la verdad es que tiene como distintas salas diseñadas por muchos artistas es un lugar instagram y hable donde puedes ir además hacer vídeos puedes hacer un montón de cosas y vas a disfrutar muchísimo además comiendo de las chuches bueno eso tengo que verlo porque también me quiero tomar mi fotito para instagram vamos a disfrutar vamos hoy descubriremos juntos un espacio de degustación interactiva un viaje a la imaginación donde uniremos el arte con las nuevas tendencias digitales sweet space un lugar mágico con muchísima diversión esto es madrid in y Gracias. 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 Pues me gusta, sí me gusta. ¿Sí? No te pico el mexicano que es el que pica de verdad. Vale. Pero me gusta. ¿Esta pica mucho? Esa es una guindilla, sí. Te fascinará la exótica palmera al Agogón Azúcar, que firma Antonio Maerez, están inspiradas en la arquitectura, en la naturaleza, en las nubes obviamente, en los arcoíris y en un movimiento de arte que es el art deco. Podrás pasar por el oasis de luces de neón más instaganeable, que recuerda el famoso Team Lab de Tokio De verdad que es como llegar a otro planeta Tal cual, esto que decimos que tenemos aquí, decimos que es paralizar un poco el tiempo, estar flotando entre las estrellas Y recomendamos siempre pedir un deseo por si alguna de ellas es fugaza, nos gusta llamarle la cueva de las estrellas Vas a volverte loco con el laboratorio de helados del Toto Ice Cream Y aquí hay una larga lista de cosas que hacer, aparte de probar helado evidentemente Tenemos la terrina para que se puedan sentar un poquito Para los valientes, puedes entrar en el centro del congelador y congelarte un poquito en la nevera Adiós No, no Y tenemos el fondo del laboratorio de helados Y aparte pues, obviamente, el helado de Pox & Box Vas a probar una paleta completa ¡Qué bueno! Y te sentirás como Hansel y Gretel en el bosque de caramelos ideado por los maestros pasteleros Christian Escrivá y Patricia Schmidt Además que aquí hay varias cosas que hacer, pero para ganarte, poder hacer cosas, tienes que primero pasar por aquí Ok, voy Recuerda jugarlo, ¿no? Por supuesto Bien, 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 bien Agatha Ruiz de la Prada te invitará a descubrir su singular versión de Un Cielo Llano de Nubes Esto es de Agatha Ruiz de la Prada Agatha Ruiz de la Prada y como sus nubes te va a dar una nubecita de corazón también Ah, qué bien Esa sí que es dulce, no te preocupes Esa sí es dulce y voy a aprovechar O sea, es interactivo Sí, la idea es que sean parte de la obra Más que solo observarla, puedan ser parte de ella Exacto, eres parte de ella Y claro, interactuar con ella Es parte de la obra, de la pieza Puedes jugar con un poco todo O también podrás colocarte en el cohete de videojuegos ideado por Ivana Bautier Ivana Bautier, como digo yo, el orgullo porque es la artista más joven del museo Tiene 23 añitos y el mural lo ha hecho todo completamente sola Lo vino a pintar aquí, además que tuvimos la experiencia de poder compartirlo un poco con ella Y tenemos el cohete que los hace volar justamente hasta esta galaxia Podrás saltar bajo la cascada de piruletas Aunque lo que seguro conseguirá conquistar hasta los más escépticos Es el divertido tobogán que te conducirá a la eclética sala de Okuda La divertida es el tobogán que tenemos por aquí ¿Como un cohete? Sí Y esto que ves aquí es un poco el resumen de una fiesta que mezcla la música electrónica con el arte El artista Cantabro ha concebido con su particular y colorido estilo un mundo paralelo lleno de elementos fantásticos como un unicornio, un patito hinchable o un cerdo volador Síguenos en arroba Francisco León y arroba Madrid Inc. Oficial Guarda, comenta, da like y envíalo para poder seguir disfrutando de todo lo que te traeremos en Madrid Inc. New Lee, Amparito, Lucecita, Fausto Amundaraín o Pablo Carpio son otros de los nombres que completan este museo interactivo cuyas salas irán cambiando para mantener viva la dulce sorpresa Estas son de Pablo Carpio, el último artista justamente del Circone Project español aquí de Madrid si no me equivoco Y lo interesante de esto es que él mezcla la pintura con arena, por eso da esa sensación de que quieres tocarlo Sí, la verdad es que provoca pero no se puede No, exactamente Y ahora sí el recorrido finaliza en la tienda del museo donde puedes actuar Aquí está el otro, aquí está la última luna La última luna Globos El agua que nos debimos Munguagre, tenemos a Pops and Pops con los helados también La tienda Manderal Loreano Comercial del Centro Comercial ABC Serrano Donde en la planta número 2 podrás conseguir este lugar tan mágico Solo te podemos dar un consejo antes de que vayas a este lugar Haz hueco en la memoria de tu móvil porque vas a necesitar espacios para todas las fotos que podrás hacerte en la planeta dulce más apetecible de todo Madrid Una dulce experiencia divertida e interactiva para toda la familia Gracias por acompañarnos en esta cápsula, nos vemos en una próxima de Madrid In Bueno, Janine, cuéntame qué te pareció el Madrid In del día de hoy Me pareció súper dulce, súper dulce y de verdad que voy a visitar ese espacio único en Madrid Sweet Space Museum Porque no solamente para divertirse, sino compartir con los niños, con los peques de la casa ¿Lleva a tus nietos? Claro que los voy a llevar, por supuesto Además dígame el lugar este, el salón este con las bolas, así que es una cosa espectacular Y la fotito para Instagram va, por supuesto Total, por supuesto Bueno, vamos a unos comerciales y ya volvemos con mucho más de Tu Historia TV A través de EBTV ¡Gracias!